Tus aplausos han sido el poder más grande de cambiar y hacer feliz a el mundo Y es por ello que Tierra Caliente Music y su gran cartelera de artistas Hoy te agradecen por todo un año de éxitos Los Flyers de tu cincla Magando voy por la vida, no más recorriendo La historia musical de México Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca La leyenda de Sertando Montalva En mi noche encanta Grupo distinguido Dame un beso y seré de ti Que enamore el corazón Propuesta MX Eres mi esperanza Por lo que respiro La esperanza de Villa Vinturio Eres el final de mi amor Y que sepas que te quiero La cima de Tierra Caliente Estás convertido inmediatamente en un bello poema Llenas los espacios La sombra de Tierra Caliente Que el día me olvide yo de ti Que en paz te deje de mí Un pueblo de Tierra Caliente Un pueblo que traiga en mi bolsa Que la paz te va a matar el tiempo Que la paz te va a matar el tiempo No me voy a matar el tiempo Llenas los espacios Llenas los espacios Y cierreños M.O. Porque somos como aceite y como el agua La trayectoria de Tierra Caliente Sueños que son amor Son sueños Los dos sentidos de Tierra Caliente Me pido al cielo que nadie rompa tu corazón La reina de Tierra Caliente Eres muy hermosa y tú serías mi gran amor Yo daría El escuadrón norteño banda Mi mirada me motiva Y tus caritas que chicas De su lado Llenas los espacios Que no te amará Ya no quiero ocultar este amor Gigantes de tu santa Yo no tuve la virtud De nacer en cuna de oro Y trabajo en mi tesoro Y no fui a mi Sagitario musical Darnos gusto cuando nos caen las ganas Y entregarnos al amor Super Show Los Ángeles No te sentimos intentando Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se Alex es tuyo y su grupo a sentimiento Eres lo más bonito que hay en mi vida Los rayos de Tierra Caliente Yo nací Sin columna y sin nada Desafiando al destino de mi Patrones musicals Y de que resumen el tiempo Cuando pase Cuando se ama un mundo Se distraza Si el corazón vive pensando en ella Los auténticos de Tierra Caliente La intriga de Tierra Caliente Los incontenibles de Jorge y Luis El amor puede pasar Por todo lo que tú verás Y todo puede ser Los hermanos Valenzuela Y anoche le sentía a morir Con margen a cada consuelo Los tremendos hermanos Gómez Y nadie hace estoy queriendo Por eso vivo penal La grandeza Es perfecta pero me hace tan feliz La imparable banda Cerritos Y el sol viene rayando Serenitas la El trono de México Se encienden las lucecitas Deseando prosperidad Y yo esperando que vuelvas Sabiendo que no tendrás Mil gracias Pero principalmente Un millón de gracias a ti Que cuando escuchas una canción Enciendes la velita de un corazón Que se inspira en producir Buenas canciones Y el año 2018 que viene Sea increíble para ti Y tu familia Son los deseos de la gran cadena Tierra Caliente Music Tierra Caliente Music Tenemos más Espéralo Espéralo Tierra Caliente Music Tierra Caliente Music